Le cuento que Urbi, Omex y Geo no han reportado en sus últimos estados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores y bueno, sus títulos ya están suspendidos por ese incumplimiento. Saludo aquí en el estudio con mucho gusto a Claudia Holguín para hablarnos precisamente de este tema. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues, ¿cuál es la perspectiva para estas empresas en relación a ventas para este y el próximo año? Desde luego no es un futuro prometedor, al menos el que corresponde a estas empresas que mencionas. Diría que, aunque no son parte, digamos, del mismo resultado negativo, sí hay un efecto, digamos, ahí, un efecto multiplicado respecto al impacto negativo que tiene el comportamiento que han tenido estas compañías a lo largo de los últimos meses, producto simplemente de un modelo de negocio que no ha podido seguir y que ha provocado varios factores. Es un daño a los bancos, que son los principales acreedores, daños a las metas de cumplimiento del programa gubernamental de colocación de créditos y desde luego lo que representa entre la comunidad inversionista institucional y sobre todo la internacional ese resultado negativo. No es en suma, a tu pregunta respondo, un resultado positivo que pueda estar vislumbrando un escenario tal vez de una luz al final del túnel. Claudia, estamos hablando de tres empresas grandes en relación a vivienda, ¿crees que salgan libradas bien este año? Se ve complicado, mira, se ve complicado porque en la estructura de su modelo de negocio hay dos factores que son importantes. Uno, la deuda, que es un tema que el no reportar a la bolsa, el ser deslistadas del mercado bursátil impide que continúe este proceso de transparencia respecto a qué estado guardan sus resultados financieros. Y por otra parte, no es positivo porque cambiaron las reglas del juego, justo el 23 de febrero pasado se establecieron nuevas normas respecto a lo que serían las reglas para otorgar subsidios. No hay que olvidar que estas compañías, recapitulamos, Omex, Urbi, Hogar, Sare y Ara, son compañías que constituían el índice Hábitat y que muy buena parte de su razón de ser la obtienen a través de los recursos que se canalizan a través de los institutos, me refiero a Infonavit y Foviste. Al entrar una nueva regla de otorgamiento de créditos o de subsidios, la situación cambia y por ende el modelo de negocios no se le ve sustentabilidad, al menos en el mediano plazo. Claudia, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Al contrario, muy buena tarde. Muy buenas tardes.